No duermas para descansar, duermes para soñar porque los sueños están para cumplirse. Dile a la distancia que está haciendo algo mal, porque aunque estés lejos, te siento aquí a mi lado. Si quieres ser mi estrella, prometo ser tu cielo. Hoy te amo más que ayer, y si ayer te amaba demasiado, imagina cuánto te amo hoy. No sé hacia dónde vamos, pero sé que quiero ir contigo. Mis temores se marchan cada vez que me abrazas y me aseguras que todo irá bien. ¡Gracias!